Capítulo 8 Capítulo 9 Capítulo 9 El polvo lo cubría todo de un modo inexplicable y las habitaciones olían a cerrado como si no las ventilaran desde hacía muchos días. Encontré el estuche del tabaco en una mesa en la que nunca había estado, con sólo dos cigarrillos amarillentos y secos. Abrimos las cristaleras del salón y nos sentamos a fumar en la oscuridad. —Deberías irte —le dije. —Localizarán el coche, seguro. —¿Irme precisamente ahora, compañero? —¿A Atlantic City una semana o incluso a Montreal? No quería ni pensarlo. No podía separarse de Daisy antes de saber lo que ella iba a hacer. Se aferraba a una última esperanza y yo no me sentía capaz de zarandearlo hasta liberarlo. Esa madrugada me contó la extraña historia de su juventud con Dan Cody. Me la contó porque Jay Gatsby se había roto como un cristal contra la malicia implacable de Tom y el espectacular montaje y su secreto, que tanto habían durado, llegaba a su fin. Creo que en aquel momento hubiera admitido cualquier cosa sin reservas, pero quería hablar de Daisy. Era la primera chica bien que había conocido. En algún trabajo que no me precisó había tenido contacto con gente parecida, pero siempre con una alambrada invisible por medio. Daisy le pareció arrebatadoramente deseable. Fue a su casa, al principio con otros oficiales de Camp Taylor, luego solo. Estaba asombrado. Nunca había pisado una casa tan maravillosa. Pero lo que le daba a la casa un aire de intensidad que hacía difícil respirar era que Daisy vivía allí. Y a ella la casa le parecía tan normal como a Gatsby, su tienda en el campamento. Onda y misteriosa, prometía dormitorios más hermosos y frescos en el piso de arriba que otros dormitorios. Actividades radiantes y alegres a lo largo de sus pasillos. Romances que no olían a cerrado y lavanda, sino nuevos, fragantes y palpitantes, como los espléndidos coches último modelo, como los bailes en los que las flores apenas habían empezado a marchitarse. Y aumentaba su fervor el que muchos hombres ya hubieran querido a Daisy. Esto la hacía más valiosa a sus ojos. Sentía la presencia de aquellos extraños en cada rincón de la casa, impregnando el aire con las sombras y los ecos de emociones que aún vivían. Pero sabía que estaba en casa de Daisy por un colosal azar. Por glorioso que pudiera ser su futuro como J. Gatsby, por el momento sólo era un joven sin dinero y sin pasado. Y de la noche a la mañana, la capa que lo volvía invisible, su uniforme de oficial, podía caérsele de los hombros. Así que aprovechó el tiempo al máximo. Tomó todo lo que tuvo a su alcance, vorazmente, sin escrúpulos. Y tomó a Daisy una noche tranquila de octubre. La tomó porque no tenía derecho a cogerle la mano. Podría haberse despreciado a sí mismo, porque es innegable que la consiguió con engaños. No digo que recurriera a sus millones fantasmagóricos, pero con premeditación le dio a Daisy una sensación de seguridad. Le hizo creer que era una persona de su misma clase social, que estaba plenamente capacitado para hacerse cargo de ella. La verdad es que no eran esas sus posibilidades. No contaba con el respaldo de una familia acomodada y estaba sujeto al arbitrio impersonal de un gobierno que podía mandarlo a cualquier lugar del mundo. Pero no se despreció a sí mismo y las cosas no salieron como él había imaginado. Probablemente su intención era coger lo que pudiera e irse, pero de pronto se dio cuenta de que se había consagrado a la busca del santo grial. Sabía que Daisy era extraordinaria, pero no era consciente de hasta qué punto puede ser extraordinaria una niña bien. Daisy se desvaneció en su casa riquísima, en su vida de riquezas y plenitud, y a Gatsby no le dejó nada. Él se sentía casado con ella. Eso era todo. Cuando volvieron a verse dos días después, era Gatsby el que estaba exhausto y en cierto modo el traicionado. El lujo recién comprado de las estrellas iluminaba el porche. El sofá de mimbre se estremeció y crujió a la última moda cuando ella miró a Gatsby y él la besó en la boca. Preciosa y rara. Daisy había cogido un resfriado y tenía la voz más ronca, más seductora que nunca. Y Gatsby era abrumadoramente consciente de la juventud y el misterio que la riqueza encierra y preserva. De la lozanía que da un buen vestuario y de Daisy, resplandeciente como la plata, orgullosa y a salvo por encima de las agrias luchas de los pobres. No sé describirte cómo me sorprendió descubrir que me había enamorado de ella, compañero. Incluso por un tiempo tuve la esperanza de que me dejara, pero no lo hizo, porque también ella se había enamorado de mí. Creía que yo sabía muchas cosas porque sabía cosas distintas de las que ella sabía. Bueno, allí estaba yo, muy lejos de mis ambiciones, cada vez más enamorado y de pronto todo eso dejó de importarme. ¿Para qué hacer cosas grandes si podía divertirme más contándole lo que iba a hacer? La tarde antes de partir hacia Europa tuvo a Daisy entre sus brazos mucho tiempo, en silencio. Era un día frío de otoño. Había fuego en la chimenea y ella tenía las mejillas encendidas. De vez en cuando se movía y él cambiaba ligeramente el brazo de postura, y en cierto momento le besó el pelo oscuro y resplandeciente. La tarde les había concedido un instante de tranquilidad, como para dejarles un recuerdo muy hondo antes de la larga separación que prometía el día siguiente. Nunca se habían sentido tan cerca en su mes de amor. Nunca se habían entendido tan profundamente como cuando ella, en silencio, rozaba con los labios la hombrera del uniforme o cuando él le tocaba con cuidado la punta de los dedos como si estuviera dormida. Su comportamiento en la guerra fue extraordinario. Era capitán antes de salir hacia el frente y después de las batallas de Argón lo ascendieron a mayor y asumió el mando de la sección de ametralladoras de su división. Después del armisticio trató desesperadamente de volver a casa pero algún malentendido o alguna complicación acabó llevándolo a Oxford. Estaba preocupado. Las cartas de Daisy tenían un fondo de desesperación y ansiedad. No entendía por qué no volvía. Le afectaba la presión del mundo exterior y quería verlo y sentir su presencia y la seguridad de que a pesar de todo estaba haciéndolo adecuado. Pues Daisy era joven y su mundo artificial olía a orquídeas, a agradable y alegre esnovismo, a orquestas que marcaban los ritmos del año fundiendo en nuevas melodías la tristeza y la fascinación de la vida. Toda la noche los saxofones aullaban su comentario sin esperanza a Billy Street Blues mientras cien pares de dorados y plateados zapatos de baile se arrastraban sobre polvo luminoso. A la hora gris del té había siempre habitaciones que seguían palpitando con aquella fiebre dulce y suave inagotable mientras caras jóvenes flotaban por todas partes como pétalos de rosa que los tristes instrumentos de metal soplaran sobre la pista. En este universo crepuscular volvió Daisy a moverse cuando empezó la temporada. De pronto se vio de nuevo con seis citas al día con seis hombres distintos y cayéndose de sueño al amanecer con las cuentas y gasas del vestido de noche hechas una maraña en el suelo entre las orquídeas moribundas. Y algo en su interior nunca dejaba de exigirle una decisión. Quería que su vida tomara forma ya inmediatamente y la decisión había de ser impuesta por alguna fuerza amor dinero o indiscutible sentido práctico al alcance de su mano. Esa fuerza se corporizó en plena primavera con la llegada de Tom Buchanan. Su persona y su posición social tenían un volumen saludable y Daisy se sintió halagada. Hubo sin duda algo de resistencia y algo de alivio. La carta le llegó a Gatsby cuando todavía estaba en Oxford. Ya había amanecido en Long Island y fuimos abriendo a las otras ventanas del piso de abajo llenando la casa de una luz que viraba del gris al dorado. La sombra de un árbol cayó bruscamente sobre el rocío y pájaros fantasma empezaron a cantar entre las hojas azules. Había en el aire un movimiento agradable y suave apenas una brisa que prometía un día fresco precioso. No creo que lo haya querido nunca. Gatsby le dio la espalda a la ventana y me miró desafiante. Acuérdate, compañero, de lo nerviosa que estaba ayer por la tarde. Él le dijo todas esas cosas para asustarla, para presentarme como si yo fuera un vulgar estafador y el resultado fue que al final ella apenas sabía lo que decía. Se sentó abatido abatido. Sí, puede que lo quisiera un momento cuando acababan de casarse e incluso entonces me querían a mí más, ¿me entiendes? Y concluyó con una observación extraña. En cualquier caso, eso es algo personal. ¿Qué reacción cabía ante aquellas palabras sino sospechar que la noción que Gatsby tenía del asunto superaba en intensidad cualquier medida? Volvió de Francia cuando Tom y Daisy aún estaban de viaje de novios y gastó lo que quedaba de su paga de soldado en una visita desgraciada e inevitable a Louisville. Se quedó allí una semana, recorriendo las calles donde sus pasos habían resonado juntos aquella noche de noviembre y volviendo a los lugares apartados a los que iban en el coche blanco. Y así como la casa de Daisy le había parecido siempre más misteriosa y alegre que las otras casas, una belleza melancólica seguía impregnando su idea de la ciudad aunque Daisy ya no estuviera. Se fue con la sensación de que si hubiera buscado más a fondo la habría encontrado, de que se la había dejado atrás. En el tren más barato que encontró se le había acabado el dinero hacía mucho calor. Salió a la plataforma abierta, ocupó un asiento abatible y la estación empezó a moverse lentamente y vio cómo se alejaba la espalda de edificios que no conocía. Entonces aparecieron los campos en primavera donde un tranvía amarillo resistió a la velocidad del tren unos segundos llevando a gente que quizá había visto alguna vez en una calle cualquiera la cara de Daisy pálida y mágica. La vía hacía una curva y se iba apartando del sol que al ponerse parecía derramarse en una bendición sobre la ciudad en la que ella había respirado y que se desvanecía poco a poco. Alargó la mano desesperadamente como para coger por lo menos un soplo de aire para conservar un fragmento del lugar que Daisy había convertido en extraordinario para él. Pero todo pasaba ya demasiado deprisa por sus ojos empañados y supo que había perdido aquella realidad la mejor y la más viva para siempre. Eran las nueve de la mañana cuando terminamos de desayunar y salimos al porche. La noche había cambiado el clima de improviso y el aire ya sabía a otoño. El jardinero el último de los antiguos sirvientes de Gatsby se acercó al pie de la escalinata. Voy a vaciar hoy la piscina señor Gatsby. Las hojas han empezado a caer demasiado pronto y luego siempre hay problemas con los desagües. No la vacíe hoy contestó Gatsby. Se volvió hacia mí como disculpándose. ¿Sabes compañero que no he usado la piscina en todo el verano? Miré el reloj y me levanté. Mi tren sale dentro de doce minutos. Y yo no tenía ganas de ir a la ciudad. No estaba en condiciones de trabajar decentemente y había algo más. No quería dejar solo a Gatsby. Perdí aquel tren y el siguiente antes de irme. Te llamaré por teléfono. Dije por fin. Sí, compañero. Te llamaré a eso del mediodía. Bajamos despacio a los escalones. Supongo que Daisy también llamará. Me miró con ansiedad como con la esperanza de que yo se lo confirmara. Supongo que sí. Adiós. nos dimos la mano y eché a andar. Antes de llegar a la verja me acordé de algo y me volví. Son mala gente. Le grité a través del césped. Tú vales más que todos ellos juntos. siempre me ha alegrado de haberse lo dicho. Fue el único halago que le hice nunca porque me parecía censurable de principio a fin. Primero asintió muy educado y luego se le iluminó la cara con una sonrisa radiante y cómplice como si en aquel asunto hubiéramos sido en todo momento con pinches inquebrantables. Los andrajos magníficos de su traje rosa eran una mancha de color vivo contra los escalones blancos y recordé la noche en que fui a su casa ancestral por primera vez tres meses antes. El césped y el camino estaban invadidos entonces por las caras de los que especulaban sobre su corrupción mientras él de pie en aquellos escalones ocultando su sueño incorruptible les decía adiós con la mano. Le agradecí su hospitalidad nunca dejábamos de agradecérsela los demás y yo. ¡Adiós! grité ¡El desayuno ha sido estupendo Gatsby! En Nueva York estuve un rato tratando de anotar las cotizaciones de una lista interminable de acciones y luego me quedé dormido en mi silla giratoria. Me llevé un susto cuando poco antes de las doce me despertó el teléfono. La frente se me llenó de sudor. Era Jordan Baker. Solía llamarme a esa hora porque la incertidumbre de sus propios desplazamientos entre hoteles, clubes y casas particulares hacía que fuera difícil localizarla de otra manera. Habitualmente su voz me llegaba a través del hino telefónico como algo joven y fresco como si un puñado de césped del campo de golf hubiera entrado volando por la ventana de la oficina pero aquella mañana me pareció áspera seca. He dejado la casa de Daisy dijo estoy en Amstead y me voy a Southampton esta tarde. Probablemente había sido una prueba de tacto dejar la casa de Daisy pero me molestó y lo que dijo después consiguió ponerme en tensión. Anoche no fuiste demasiado amable conmigo qué importancia tenía eso anoche silencio y luego de todas formas me gustaría verte a mí también me gustaría verte y si no voy a Southampton ni voy a la ciudad esta tarde no no puedo esta tarde muy bien esta tarde me es imposible tengo varios y así estuvimos hablando un rato y luego de pronto dejamos de hablar no sé cuál de los dos colgó el teléfono bruscamente pero sé que me dio lo mismo ese día no hubiera podido sentarme a hablar y tomar el té con ella aunque eso me costara no volver a hablarle en mi vida llamé a casa de Gatsby al cabo de unos minutos pero la línea estaba ocupada lo intenté cuatro veces por fin una telefonista desesperada me dijo que la línea estaba a la espera de una llamada a larga distancia desde Detroit miré mi horario de trenes y marqué con un círculo el tren de las 3.50 me retrepé en la silla e intenté pensar eran exactamente las 12 cuando aquella mañana pasé en tren por los montones de cenizas preferí sentarme al otro lado del vagón supuse que en el lugar del accidente habría una multitud de curiosos y chiquillos a la busca de manchas siniestras en el polvo y algún charlatán que contaría una y otra vez lo sucedido hasta que todo se fuera volviendo menos real incluso para él que ya no podría seguir contando su historia y la trágica gesta de Myrtle Wilson caería en el olvido pero ahora quisiera volver atrás un poco y contar lo que sucedió en el garaje después de que nosotros nos fuéramos la noche anterior hubo problemas para localizar a la hermana Catherine parece que esa noche infringió su norma de no beber porque cuando llegó estaba atontada por el alcohol y era incapaz de entender que la ambulancia había salido ya para flashing inmediatamente cuando por fin pudieron convencerla se desmayó como si ese detalle fuera lo único intolerable del asunto alguien amable o curioso la llevó en su coche tras el rastro del cadáver de su hermana hasta muy pasada la medianoche una multitud siempre renovada disfrutaba del espectáculo ante el garaje mientras dentro George Wilson se mecía a sí mismo en el sofá se quedó abierta un momento la puerta de la oficina y todo el que entraba en el garaje no podía evitar asomarse alguien dijo por fin que era una vergüenza y cerró la puerta con Wilson estaban Micaelis y varios más cuatro o cinco al principio luego dos o tres más tarde Micaelis tuvo que pedirle al último recién llegado que esperara quince minutos más mientras él iba a su local y preparaba café y después se quedó solo con Wilson hasta que amaneció hacia las tres de la madrugada cambió el carácter del murmullo incoherente de Wilson que se fue serenando y empezó a hablar del coche amarillo anunció que sabía cómo averiguar a quién pertenecía el coche amarillo y dejó escapar que un par de meses antes su mujer había vuelto de la ciudad con la cara moratada y la nariz hinchada pero cuando se oyó decir aquello hizo una mueca de dolor y empezó a quejarse Dios mío Dios mío con voz gemebunda Micaelis intentó distraerlo sin demasiada habilidad ¿cuánto tiempo llevabais casados George? vamos quédate un minuto quieto y contéstame ¿cuánto llevabais casados? doce años ¿no habéis tenido hijos? venga George para te he hecho una pregunta ¿no habéis tenido hijos? los escarabajos pardos y duros seguían produciendo un ruido sordo cuando chocaban contra la pobre luz eléctrica y cada vez que Micaelis oía pasar un coche a toda velocidad por la carretera creía oír el coche que no había parado unas horas antes no le gustaba entrar en el garaje porque sobre la mesa en el sitio donde había yacido el cadáver se veía una mancha así que no dejaba de dar vueltas incómodo por la oficina antes de que se hiciera de día ya se había aprendido cada uno de los objetos que había dentro y de cuando en cuando se sentaba con Wilson e intentaba tranquilizarlo ¿tienes alguna iglesia a la que vayas alguna vez George? aunque haga mucho tiempo que no vas yo podría llamar para que viniera un sacerdote a hablar contigo ¿no? no pertenezco a ninguna iglesia deberías tener una iglesia George para ocasiones como esta ¿alguna vez habrás ido a la iglesia? ¿no te casaste en una iglesia? escucha George escúchame ¿no te casaste en una iglesia? de eso hace mucho tiempo el esfuerzo para responder rompió el ritmo de su balanceo cayó un momento luego los ojos desvaídos recuperaron su expresión entre asustada y desconcertada mira en ese cajón dijo señalando al escritorio ¿en qué cajón? en ese en el único que hay Mikaelis abrió el cajón que tenía más cerca lo único que había dentro era una correa de perro muy cara de piel con adornos de plata parecía nueva ¿esto? preguntó levantándola Wilson la miró fijamente y asintió la encontré ayer por la tarde ella trató de explicármelo pero yo me di cuenta de que había algo raro ¿quieres decir que la compró tu mujer? la guardaba en el tocador envuelta en papel de seda Mikaelis no veía nada raro y le dio a Wilson una serie de razones por las que su mujer podía haber comprado la correa de perro pero no era difícil imaginar que Wilson ya había oído antes alguna de esas explicaciones y precisamente a Myrtle porque empezó otra vez a murmurar Dios mío Dios mío y el amigo que lo consolaba dejó varias explicaciones en el aire luego la mató dijo Wilson la boca se le abrió de repente ¿quién la mató? sé cómo averiguarlo no seas morboso George has tenido que soportar una tensión muy fuerte y no sabes lo que dices es mejor que descanses hasta mañana la asesinó fue un accidente George Wilson negó con la cabeza se le entrecerraron los ojos y los labios se dilataron ligeramente al insinuar un de superioridad lo sé dijo rotundo soy uno de esos tipos confiados que no piensan mal de nadie pero cuando sé una cosa la sé fue el hombre que iba en ese coche ella salió corriendo para decirle algo y él no paró también Micaelis lo había visto pero no pensó que aquello tuviera ningún significado especial creyó que la señora Wilson quería huir de su marido más que parar un coche determinado ¿y por qué lo hizo? es muy lista dijo Wilson como si eso resolviera la cuestión se mecía otra vez y Micaelis se levantó retorciendo la correa entre los dedos ¿tienes algún amigo al que pueda llamar por teléfono George? era una esperanza remota Micaelis estaba casi seguro de que Wilson no tenía ningún amigo no daba de sí ni para su mujer se alegró cuando notó un cambio en la habitación un signo de vida azul en la ventana y se dio cuenta de que no faltaba mucho para que amaneciera a eso de las cinco el azul del exterior se hizo lo suficientemente intenso como para apagar la luz los ojos vidriosos de Wilson se dirigieron hacia los montones de ceniza donde nubecillas grises adquirían formas fantásticas y corrían de acá para allá con la brisa del amanecer hablé con ella murmuró después de un largo silencio le dije que a mí podía engañarme pero que no podía engañar a Dios la llevé a la ventana se puso de pie con esfuerzo y fue a apoyarse en la ventana del fondo de la oficina con la cara pegada al cristal y le dije Dios sabe lo que has hecho todo lo que has hecho a mí puedes engañarme pero a Dios no de pie detrás de él Michaelis vio con un sobresalto que Wilson miraba a los ojos del doctor TJ Ekelburg que acababan de emerger enormes y pálidos de la noche en disolución Dios lo ve todo repitió Wilson eso es un anuncio le aseguró Michaelis algo le hizo dejar de mirar por la ventana y volver la vista a la habitación pero Wilson se quedó en la ventana mucho tiempo pegado al cristal asintiendo con la cabeza a la luz crepuscular poco antes de las seis Michaelis deshecho oyó con agradecimiento que un coche se detenía ante el garaje era uno de los mirones de la noche anterior que había prometido volver así que preparó desayuno para tres que el hombre y él tomaron juntos Wilson estaba ya más tranquilo y Michaelis se fue a dormir a casa cuando despertó cuatro horas más tarde y volvió inmediatamente al garaje Wilson se había ido sus movimientos siempre a pie fueron reconstruidos más tarde de Port Roosevelt a Cats Hill donde compró un sándwich que no se comió y un café debía de estar cansado y caminar despacio pues no llegó a Cats Hill hasta el mediodía no fue difícil hasta ese momento reconstruir sus horas había chicos que vieron a un individuo que se comportaba como un loco y conductores a los que se quedaba mirando de un modo extraño desde la cuneta luego desapareció durante tres horas la policía basándose en lo que le había dicho a Michaelis que sabía cómo averiguarlo supuso que se había dedicado a ir de garaje en garaje de la zona preguntando por un coche amarillo pero entre los dueños de garaje ninguno declaró haberlo visto y quizá recurriera a un modo más fácil y seguro de averiguar lo que quería saber no más tarde de las dos y media estaba en West Tech donde le preguntó a alguien el camino de la casa de Gatsby así que a esa hora conocía ya el nombre de Gatsby a las dos Gatsby se puso el bañador y dejó dicho al mayordomo que si lo llamaban por teléfono le avisaran en la piscina se entretuvo en el garaje a coger un colchón hinchable que había divertido a sus invitados durante el verano y el chofer lo ayudó a inflarlo luego Gatsby le dio instrucciones de que no sacara el coche descapotable bajo ninguna circunstancia algo extraño porque al guardabarros delantero derecho le hacía falta una reparación Gatsby se echó al hombro el colchón y se dirigió a la piscina se paró una vez para cogerlo mejor y el chofer le preguntó si necesitaba ayuda pero él dijo que no con la cabeza y desapareció entre los árboles que ya amarilleaban nadie llamó por teléfono pero el mayordomo se quedó sin siesta y estuvo esperando hasta las cuatro hasta mucho después de que no hubiera nadie a quien avisar en caso de llamada tengo la impresión de que ni Gatsby esperaba ya esa llamada y de que probablemente no le importaba lo más mínimo si esto es verdad debió de sentir que había perdido su antiguo mundo su calor y que había pagado un precio muy alto por vivir demasiado tiempo con un solo sueño debe de haber mirado un cielo extraño a través de la hojarasca aterradora y tritado al descubrir lo grotesca que es una rosa y lo cruda que es la luz del sol sobre una hierba aún sin acabar de crear un mundo nuevo material pero no real donde pobres fantasmas que respiran sueños en vez de aire se movían sin sentido al azar como esa figura cenicienta y fantástica que se deslizaba hacia él a través de los árboles informes el chofer era uno de los protegidos de Walsham oyó los disparos luego se limitó a decir que no les había prestado atención yo fui directamente de la estación a la casa de Gatsby y mi carrera angustiada por las escaleras del Porsche fue lo primero que causó alarma pero ya lo sabían estoy seguro sin apenas decir una palabra cuatro personas el chofer el mayordomo el jardinero y yo corrimos hacia la piscina había en el agua un movimiento débil apenas perceptible el chorro limpio que entraba por un extremo fluía hacia el desagüe del otro lado con ondulaciones mínimas que no llegaban ni a sombras de olas el colchón transportaba su carga errático por la piscina un soplo de viento que apenas arrugaba la superficie bastaba para perturbar su curso fortuito con su carga fortuita el roce con un amasijo de hojas lo hizo girar lentamente trazando como un compás un círculo rojo en el agua llevábamos ya a Gatsby hacia la casa cuando el jardinero vio al cadáver de Wilson entre la hierba y el holocausto se consumó un círculo rojo y el agua y el agua y el agua se sumó en el agua